¡Suscríbete al canal! Desde que sentí tu cuerpo, ya no puedo resistir Sin llevarte entre mis brazos, eres eso que soñé de conseguir Para mí, ese ritmo total Que hay en tus venas, latiendo al compás Para mí, ese acto especial Viva la música, dámelo ya Y que sientes lo que siento, dame el vino de tu amor Ven conmigo a hacer locuras, no hay mañana que pensar solo hoy Y que sientes el hechito de la música en tu piel Y abandónate en los brazos, de la magia de la noche otra vez Para mí, ese ritmo total Que hay en tus venas, latiendo al compás Para mí, ese acto especial Viva la música, dámelo ya Esta vez será para siempre Hagados eternamente Solo se siente en la noche, tú y yo Y una rumba que no se calla Sigue arriba, ya donde vaya Nadie podrá detenernos, ya no Dime que sí, en compás Para mí, ese ritmo total Que hay en tus venas, latiendo al compás Para mí, ese acto especial Viva la música, dámelo ya Para mí, ese ritmo total Que hay en tus venas, latiendo al compás Para mí, ese acto especial Viva la música, dámelo ya Siente que está brillo Siente que está brillo Siente que está brillo Para mí, para mí, va Siente que está brillo Siente que está brillo Siente que está brillo Para mí, para mí, va Siente que está brillo Siente que está brillo Siente que está brillo Para mí, va, para mí, va Siente que está brillo Siente que está brillo Siente en la luz, arriba, arriba